Ecuadorianos, cuando se produce una noticia que puede desorientar a la opinión pública, es necesario que todo hombre de bien brinde información clara para tranquilidad de la ciudadanía. Muchos de ustedes habrán escuchado del reportaje Pandora Papers, en el que se menciona mi nombre en conjunto con el de otros líderes mundiales. Debemos empezar diciendo que los medios de comunicación, al igual que los generadores de opinión, deben hacer una necesaria diferenciación entre cada uno de los casos publicados. Debemos ser muy cuidadosos para evitar groseras generalizaciones. En lo que a mí concierne, mi vida ha sido pública durante ya casi dos décadas. He sido opositor de uno de los regímenes más duros que ha sufrido el Ecuador. Incluso recordarán que durante años me acusaron y rebuscaron, pero nada encontraron. Y es que la verdad siempre es muy sencilla. Ustedes la conocen ya muy bien. Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el Banco Guayaquil. Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. Y asimismo, es público que, al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. Lamentablemente, esto último no se está destacando lo suficiente. Si me permiten, la noticia no debería ser que Guillermo Lazo aparece en los Pandora Papers. La noticia debería ser que Guillermo Lazo es justamente uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones. Porque yo siempre he sido respetuoso de la ley, ecuatorianos, y siempre lo seré. Por eso mismo pude ser candidato a la presidencia de la República. Si no hubiera cumplido ese requisito, las autoridades electorales hubieran negado, y con razón, mi participación en la última contienda, de la que salimos legítimos triunfadores. Y por cierto, esto no debería tratarse de a dónde van los recursos que uno honestamente produce, sino, ¿de dónde sale el dinero que tienen aquellos malos políticos en el exterior? En mi caso, ustedes me conocen ya décadas. Ustedes saben de sobra de dónde vienen mis ingresos. Ahora, háganse la pregunta, ¿de dónde sale el dinero de aquellos políticos que satanizan a quienes creamos emprendimiento y oportunidades? ¿De qué viven y para qué será que quieren regresar al poder? Si he buscado la presidencia, ha sido justamente para crear aquí en el Ecuador un entorno donde las inversiones no huyan de gobiernos malos y corruptos, sino que vengan a quedarse para generar riqueza que todos puedan disfrutar. Me refiero concretamente a ustedes, a su familia, a sus hijos y sus nietos. Ese es el problema de fondo, ecuatorianos. Nunca lo perdamos de vista. Que nada nos distraiga de ese objetivo. Que nadie pretenda aquí mancillar una vida pulcra de servicio a la ciudadanía por el simple hecho de que su nombre apareció en unas cuantas informaciones viejas y descontextualizadas. No vamos a permitir que se generalice groseramente. No vamos a permitir que justos paguen por pecadores. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso, siempre bajo el signo de la ética y la honestidad. Así siempre ha sido mi vida. Y así será este nuevo Ecuador de oportunidades que juntos ya estamos construyendo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.